...para emprender una misión a nivel político en Caracas, para presentar opciones concretas para una solución pacífica. Amado Gil, Radio Televisión Martín. El presidente del gobierno de Guatemala ha impuesto su postura ante la crisis en Venezuela, y los ciudadanos guatemaltecos concuerdan en el rechazo a la gestión de Nicolás Maduro. Desde el ciudad de Guatemala, el presidente de la Paracol. Guatemala, como parte del gobierno de Guatemala, ha impuesto su postura durante los últimos días por el pueblo venezolano, bajo el liderazgo del presidente encargado, Juan Guaidó. La ley de la Paracol, el presidente de las zonas exteriores, se expuso textualmente. Se condena eléctricamente la represión del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, ...por el estado de muerte y centenares de heridos criminales. A criterio del analista político Julio Calamonti, Guatemala debe mantenerse un nuevo gobierno. ...por el estado de muerte, como lo ha dicho hasta ahora, como para siempre.